Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solamente quería unas palabras Que me dijeras baby que me amabas Y sigo yo esperando tu llamada Pero siento que no me quieres para nada Yo esperaba, ya no lo andaba Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Arreglamos, firmamos un contrato Como dice Maluma, feliz de los cuatro Dime que tú quieras que te diga al oído Toda la noche bien juntitos, el tamaño es contigo Dime que estoy loca Yo solo quiero una cosa Que me lleves a la cama Que me trates como dama Ya dejemos este drama, te lo digo yo en la cara Y que sigo yo esperando tu llamada Y lo siento que no me quieres para nada Y yo soy nada, si no hay nada Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Dime si quieres, o vete de una 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 vez Y vamos a regalarnos de una vez, ¿por qué? Va a quedar que yo se quiera otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez Vamos a regalarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo se quiera otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez Vamos a regalarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo se quiera otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez Vamos a regalarnos de una vez, ¿por qué? Para que veas que yo se quiera otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a vernos de una vez Porque tal vez que yo se quiera otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y otra vez